Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a regresar a un entrenamiento enfocado al adulto mayor nuevamente y vamos a trabajar lo que es el tren inferior, principalmente, ¿ok? El material que vamos a necesitar es una colchoneta o cualquier implemento que tengan para poder colocar en el piso y ustedes pueden estar encima de él, ¿ok? Entonces, por mientras vamos a dejar la colchoneta a un lado y vamos a comenzar con la movilidad articular, ¿ok? Comenzamos con muñeca, hacia afuera y hacia adentro, eso es, voy a abrir y cerrar Luego vamos con movilidad de tobillo, hacia afuera, hacia adentro Cambiamos de pie, de fuera y hacia adentro, excelente Luego voy a llevar la rodilla hacia el pecho, hacia arriba, lo más alto que ustedes puedan Lo pueden hacer afirmado de cualquier material que tengan en su casa Cambiamos, repetimos 10 veces con la otra pierna, ¿ok? Luego lo voy a firmar de cualquier cosa que tengan, la pared incluso Y voy a comenzar hacia adelante y hacia atrás Súper suave, ¿ok? Como un péndulo, eso, muy bien Y puedo ir alcanzando más rango a medida que voy haciendo el ejercicio Luego repito lo mismo y voy con la otra pierna Eso, muy bien Terminamos y vamos a hacer el mismo ejercicio pero lateralmente Hacia los lados Y luego también con la otra pierna hago el mismo ejercicio Muy bien Una vez finalizado eso, vamos a comenzar nuestra rutina de tren inferior Ok, nos vamos a obligar en cuadro media Vamos a llevar la pierna extendida hacia atrás Y eso lo vamos a repetir 10 veces Manteniendo, cuando estiro Voy a mantener por lo menos 5 segundos Y luego bajo Mantengo 5 segundos Y luego bajo 10 con una Y 10 repeticiones Con la otra pierna ¿Ok? Y vamos al primer ejercicio Segundo Voy a mantener Mi pierna extendida Y voy a comenzar A subir y bajar Súper cortito ¿Ok? También voy a realizar 10 con una Y 10 con otra ¿Ok? Tenemos Dos ejercicios Siguiente La patada Va a ser Hacia arriba ahora Voy a llevar Mi patada hacia arriba No hacia el frente Como lo estábamos haciendo anteriormente Llevo mi patada hacia arriba No se alcanza a extender la rodilla ¿Ok? Y eso lo repetimos 10 veces Con cada pierna Eso Muy bien Excelente Llevamos 3 ejercicios Y vamos con el ejercicio Número 4 En la misma posición Voy a Levantar mi pierna Lateralmente ¿Ok? Siempre flectada También Repito 10 con una Y 10 con la otra ¿Ok? Llevamos 4 ejercicios Y vamos con el ejercicio Número 5 Y el último Lo vamos a ubicar Lateral Apoyamos antebrazo Esta pierna de abajo La flectamos Hacia atrás Ya el cuerpo Tiene que estar derecho Una línea Tiene que haber en el cuerpo Con el antebrazo Y llevamos Y llevamos La patada Lateral Ya tiene que haber un espacio Entre cada pierna Esta pierna Se mantiene extendida Por lo menos 5 segundos Al igual que el primer ejercicio Y luego contraí Extiendo Ya esta pierna La pierna va al pecho Y ahí yo Luego saco La otra patada ¿Ok? Realizo 10 con una Y repito lo mismo Pero para el otro lado 10 patadas Con la otra pierna ¿Ok? Una vez finalizado eso Tenemos nuestra primera serie Recuerden Dos series Máximo tres por sesión Y frecuencia semanal Lo puede repetir Tres veces por semana Inclusive cuatro ¿Ok? Espero que les haya gustado Y nos vemos en una próxima ocasión Con más entrenamientos Para adulto mayor